Recuerdas cuando te conocí, recuerdas lo que te dije, que eras mi chica de los ojos, café, lo recuerdas Música Es la chica de los ojos, café, es la chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café, es la chica de los ojos, café Mami tú eres muy hermosa y no te cambio por la dama de rosa Mamacita tú eres original, te ves mejor que la famosa Cristal Es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café Es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café Mami te lo juro te compraré un carro para llevarte para Monte Calvario Pero nunca te pegaré, te endulzaré con mi latigo de querer Es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café Es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café Seremos todo para uno y uno para todos, porque el sol algún día sale para todos Mami te juro que nuestro destino será construir un mundo latino Levanta la mano si tú ves telenovela Pero levanta la mano si tú ves telenovela Levanta la mano si tú ves telenovela Que no me venga nadie a darme la querida ¿De qué te estás contando igual que doña bella? ¿De qué te estás contando igual que doña bella? Pero mira mami, tú me interesas, tú eres mejor que la principesa Mami te cantaré un reggae y juega viva con Guadalupe Es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café Tus amigas siempre buscando una excusa Quieren hacer papeles como la intrusa Pero nadie nos separará Te quiero mamá, mamacita, más y más ¡Claro! Es la chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Levanta la mano si tú ves telenovela Levanta la mano si tú ves telenovela Pero levanta la mano si tú ves telenovela Levanta la mano si tú ves telenovela Que no me venga nadie a darme la querida ¿De qué te estás contando? Igual que doña Bella ¿De qué te estás contando? Igual que doña Bella Mami, 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 no me muerdes Mami, no seas como el ángel rebelde Aquí Wilfrido te lo va a cantar Con mucho amor te lo va a dedicar Esta chica de los ojos tan fiel 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 Oye cachorritas, yo y tú Vamos a vencer esta pobre juventud Es que todo en la vida siempre pasa Pero el que ama, mami, no mata Esta chica de los ojos tan fiel Esta chica de los ojos tan fiel